Hola Familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anaís, para todas ustedes que no me conocen, yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish sigue, sigue creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, lo prometido es prometido. Les traigo el videíto. Pero, si ustedes no, primero, si ustedes no me siguen por Instagram, vayan y síganme. Si oyen bulla, es matilla. Si ustedes no me siguen por Instagram, vayan y síganme por ahí porque allí es donde estoy yo un poquito más activa. Y a veces pongo como Insta Stories y ahí les compartí de unas pestañas que yo había comprado por Amazon, que las estaba amando y eran pestañas magnéticas. Entonces, yo les dije que si ustedes querían ver un videíto... Perdón. Hold on. Matías, stop! Yo les dije si querían ver un videíto de las pestañas que yo encontré porque la cosa de la Familia Spanglish, lo que yo andaba buscando, eran unas pestañas magnéticas que fueran con el eyeliner y luego andaba buscando que, pues, no estuvieran tan caras y que fueran buenas. Entonces, las que yo encontré, las encontré por Amazon. Abajito se las voy a poner y si las quieren ir, vayan y cómprenlas porque yo las he probado. Las probé un día entero, Familia Spanglish, desde la mañana hasta la noche y no se me despegaron. Se me despegaron un poquito de aquí adentro, pero eso fue porque yo no me puse tanto delineador aquí. Pero me duraron todo el día, Familia Spanglish. Súper cómoda, súper económica y muy, muy bien. Desde ese día me encantaron. Entonces, el día de hoy me las voy a poner. Ya me hice mi cara. Yo casi no me maquillo tanto mi cara, pero ya me hice mi cara. Entonces, es tiempo de poner las pestañas. Entonces, se las voy a enseñar las pestañitas que estoy amando. Bueno, estas son las pestañas. Estas son por la marca Seven Crown Magnetic Eyeliner and Eyelash Kit. Se ve así. Se llama la marca Seven Crowns y son Magnetic Eyeliner and Eyelash Kit. Vienen 10 pares de pestañas magnéticas y vienen 4 delineadores Familia Spanglish a buen precio. Abajito, como les dije, les voy a dejar el link para todas ustedes que las quieran ir a probar. Bueno, entonces vamos a empezar con el unboxing y el poniéndonos las pestañas. El paquetito se ve así, Familia Spanglish viene con 10 pestañas diferentes estilos. Familia Spanglish vienen de las más básicas, como menos natural looking, las más naturales, hasta las más dramáticas. El día que yo hablé de ellas en Instagram, tenía este par puesto y me encantó. Viene con 4 delineadores y viene con las pinzas para ayudarle a uno a ponerse las pestañas y me encantó el kit. Vienen diferentes estilos. Entonces yo probé este y el día de hoy voy a probar otro más diferente para ver, you know, si me gusta. Yo creo que voy a estar probando, digamos, vamos a probar el estilo tercero, este de aquí. Yo no soy tanto de pestañas tan dramáticas, entonces vamos a probar el tercer estilo y lo vamos a poner más cerquita para que ustedes vean cómo exactamente se ponen las pestañas. Ok, aquí tenemos el eyeliner, a ver si esto enfoca. Y enfoca. Ok, aquí tenemos el eyeliner Familia Spanglish y como ustedes ven es eyeliner negro. Ve la puntita, es muy finita. Las instrucciones dicen que uno tiene que empezar a ponerse el delineador en la parte del medio del ojo y sacándolo así y hacerlo lo más grueso que ustedes quieran. Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer. Un tip que les doy, si se ponen este delineador no estén viendo para arriba mucho porque si se pega y como yo tengo mis párpados muy muy chiquitos, se me pega mucho a los párpados. Entonces ustedes se hacen el delineador que ustedes gusten, si les gusta bien finito pues se lo hacen finito, pero traten de poner una buena cantidad de delineador. Llénenlo bien, no dejen ningún little gap. Así nomás. Ustedes van a sentirlo secando, entonces no queden viendo tanto para arriba. Entonces lo vamos a dejar secar un ratito y yo voy a ir agarrando mis pestañitas, las terceras que les dije. Les voy a enseñar un poco las pestañas y como ellas son magnéticas Familia Spanglish. La forma que estas pestañas son magnéticas, no sé si esto se va a poder ver. Si ustedes ven, estas pestañas tienen como unos magnets aquí y esto es lo que ayuda a que la pestaña se quede pegada al ojo. Déjenme a ver si se acerca, ahí está. Estas pestañas tienen unos magnets aquí, unos imanes así se dice. Tiene unos imanes ahí, entonces eso es lo que ayuda a que la pestaña se pegue. Yo voy a agarrar mis pincitas, voy a poner la pestaña así, voy a poner las pincitas más, lo más cercano que puedo a la banda de las pestañas. Y luego, a ver, y luego solo se la van a poner Familia Spanglish y ustedes van a sentir cuando se pegue. Ya está pegada la pestaña Familia Spanglish y a ustedes aquí ya se la acomodan y la pegan bien. Y ustedes van a sentir, yo siento que están bien pegadas. Y así nomás Familia Spanglish. Look at that, look, look at that. Super, super rápido Familia Spanglish, muy, muy rápido poniéndose estas pestañas. Vamos a hacer el otro lado y les voy a enseñar qué tan rápido es. Ya tengo las pestañas. Como les digo, traten de ponerlas lo más cerquita que puedan a la banda de las pestañas. Para que así se les haga más fácil poder aplicarlas al ojo y así tienen más control ustedes en a dónde se la quieren aplicar. Porque si la tienen más aquí, la pestaña se les va a mover más. Entonces se acerquen lo más que puedan a la bandita de las pestañas. Estas pestañas me encantan porque yo siempre tenía problemas cuando me pongo las pestañas normales con la glue. Siempre se me le pegaba la glue a la tweezers y se hacía un hot mess. Pero con esto no hay mess, Familia Spanglish. El delineador se seca súper rápido y ustedes solo van y aplican sus pestañas y ya se pegan. Miren, súper nice. Y a ustedes se las acomodan como quieren. Ya está allí. Ahora ya solo lo tengo que hacer aquí adelantito. Súper rápido, Familia Spanglish. Así nomás, miren. Y así ya tienen sus pestañas listecitas, Familia Spanglish. Miren, ya aquí ya ustedes se ponen su rímel. Arriba, abajo, se termina en su look y ya están las pestañas. Entonces sí, Familia Spanglish, ya están mis pestañas puestas, ya están listas. Les digo que tienen muchos estilos que escoger. Yo me siento un poquito rara con estas porque como les digo, yo no me pongo pestañas súper dramáticas. Pero se ven bien, Familia Spanglish. Y yo tenía miedo de comprar estas pestañas porque yo tengo mis ojos como un poquito chiquitos. Entonces a veces me quedan muy chiquitas las pestañas. Pero con estas no he tenido problemas. Con las dos que he probado, probé esta el otro día y ahora esta. Y no he tenido problemas con lo largo de las pestañas. Porque yo pienso que estas no se pueden cortar. Porque después le van a fregar como donde están los imanes. Entonces sí, Familia Spanglish, estas son las pestañas magnéticas que yo he estado amando desde que las compré. Familia Spanglish se las súper recomiendo. Pero acuérdense, son de la marca Seven Crowns y son Magnetic Eyeliner and Eyelash Kit. Vienen de espada de diferentes estilos para como ustedes se sientan. Si un día se sienten sexy, pues se ponen las sexy. Si un día se sienten no tan sexy, pues se ponen las normales como yo. Y viene con sus cuatro delineadores. Entonces van a tener mucho uso por estas pestañas. Las pestañas las pueden usar muchas más de una vez. Yo me las quito y las pongo aquí. Y las puedo usar. Dice que las pueden usar hasta 7, 10 veces cada una. Entonces van a tener esto por mucho, mucho tiempo, Familia Spanglish. Me encanta este kit de Eyelashes. Es el primero que encontré. Busqué muchos reviews. Leí los reviews. Vi como las muchachas se las ponían. Y lo que ellas decían de las pestañas. Entonces me encantaron. Se ven súper naturales. No se ven de mentira. La banda no está tan gruesa. Son buenas, buenas, buenas. Para el precio que ellas están. Son súper buenas, Familia Spanglish. Entonces se les recomiendo, Familia Spanglish. Ojalá que les guste este videíto. Si les gustan estos tipos de videíto. Y quieren ver más videos así. Como yo hablando de maquillaje. O lo que yo encuentro. O lo que me está gustando a mí. Déjenme saber abajito en la cajita de comentar. Déjenme saber abajito en la cajita de comentarios. Como siempre les digo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir su día conmigo. Y gracias por estar hasta el fin del video. Como siempre les digo. También Familia Spanglish. Que Diosito me las bendiga. Me las guarde. Y me los cuide. A donde quiera que estén. A donde quiera que vayan. Nos miramos aquí en el próximo video. Y muchas bendiciones. Bye.